El siguiente paso para iniciar nuestro dibujo en línea es elegir la capa con la que vamos a trabajar. Nos vamos al panel, a la barra de capas. Abrimos el icono. Abrimos el cuadro de diálogo de las capas. Seleccionamos la capa que se llama línea 1 y marcamos el cheque verde que aparece arriba en la pantalla. Una vez que la capa seleccionada tenga el cheque activado, querrá decir que esa es la capa en la que vamos a trabajar. Presionamos el botón aceptar y nos indicará que estamos trabajando en la capa línea 1. Lo siguiente que debemos hacer es elegir las barras que necesitaremos para dibujar. Nos ponemos en cualquier lado sobre las barras de herramientas. Damos botón derecho del mouse y nos vamos a la opción que dice acá. Acá veremos que nos aparecen todas las barras de herramientas disponibles del programa. Las que aparecen marcadas con cheque son las que ya tenemos disponibles en el espacio de trabajo. Si necesitamos alguna más, simple y sencillamente la marcamos de la siguiente manera, nos aparecerá y la colocamos donde nos parezca óptimo. De igual manera podemos moverlas si las arrastramos y cerrarlas si no las necesitamos.